Bueno, pues se ha aprendido nuevamente el debate sobre la carrera séptima, ahora que la nueva administración de Claudia López ha sacado sus diseños y su propuesta conceptual. Por un lado vemos la crítica de una oposición que insiste que se va a hacer el mismo proyecto anterior y la alcaldesa y su equipo presentando un proyecto que argumentan tiene cambios fundamentales. Yo creo que es importante resaltar tres cosas. La primera, el importante ejercicio de consulta que ha hecho la administración en la cual han participado más de 50 mil personas o por lo menos 50 mil opiniones con diferentes sistemas y con una verdadera apertura por parte de la administración a recibir esos comentarios sobre la séptima. Creo que eso es valioso. Lo segundo es la realidad que dado el desarrollo que se ha dado en la ciudad, lo fundamental que es Transmilenio y sus buses para la movilidad en Bogotá, pues la realidad es que los cambios son difíciles y pensar por ejemplo en un sistema férreo cuando la mayoría de los sistemas ya son por buses, pues ha tenido que los técnicos de la administración han decidido continuar con una línea parecida. Y los cambios son importantes, pero mantiene una línea de desarrollo similar a que se tenía con la administración de Peñalosa. Y lo tercero es que la administración a entrar en un año complejo con ya discusiones preelectorales y sabiendo que existe unos segmentos de la política en Bogotá que tiene como bandera el oponer cualquier sistema en la séptima que no sea férreo, pues requiere la necesidad de la administración de construir sobre estas consultas que ha hecho, pero ir al tercer nivel de consulta que es llevar el proyecto nuevamente al consejo. Claro que en el proyecto ya está en el plan de desarrollo, ya fue aprobado por ese acuerdo. Lo que creo que es importante es tener nuevamente esa discusión política en el consejo porque técnicamente todas las soluciones funcionan. Técnicamente cualquiera las alternativas que se han presentado funcionan. Sin embargo, desde el punto de vista político todavía existen grandes vulnerabilidades por parte del proyecto. Ahora, llevarlo al consejo puede demorar su ejecución, pero tendría varias ventajas para la administración. Por un lado, utilizar su capital político, no solamente en el consejo, sino en la séptima. Recordemos que la pareja de la actual alcaldesa, pues construyó su capital político basado en la séptima. Tiene la ventaja para la alcaldesa también que puede llevar modificaciones al financiamiento y garantizar la financiación del cable propuesto para la estación Museo Nacional, que es una inversión valiosa. Y finalmente, da la oportunidad a la oposición de medir fuerzas desde el punto de vista político con la propuesta técnica que existe. Ojalá la administración reconozca que todavía no hay una certeza política del proyecto, que hay buenas alternativas técnicas, que se han desarrollado muchos estudios técnicos, pero sin una conciliación política difícilmente el proyecto tendrá buen puerto. Y aquí es donde la alcaldesa ojalá tome el reto de llevarlo nuevamente a discusión al Consejo de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.